Curuta, curuta, buena que está Mírala como viene la pimpa, que buena está Curuta, curuta, buena que está Mírala como viene la pimpa, que buena está Curuta, curuta, buena que está Mírala como viene la pimpa ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!